Una alcantarilla de la red hidráulica amenaza la seguridad de los automovilistas frente a las instalaciones de la terminal marítima de Puerto Vallarta, donde los encargados de mantenimiento del Ayuntamiento de Puerto Vallarta han dejado abandonada esta infraestructura. Fueron automovilistas quienes reportaron esta peligrosa alcantarilla en el carril de vuelta a la izquierda en la lateral norte-sur de la avenida de ingreso Francisco Medina Asencio, frente a la terminal marítima. Señalan que esta situación tiene varios días y que cada día está peor, ya que dicha alcantarilla está suelta y al paso de los vehículos hace un ruido infernal. Al observar esta situación, pudimos constatar que cada día está en peores condiciones y hay posibilidades de que colapse. Desde hace tiempo, esta situación ha sido motivo de reportes por parte de automovilistas y ciudadanos, quienes temen que eso pueda generar un accidente ante la posibilidad de que colapse. Esto con los daños que pueda generar o incluso la posibilidad de un accidente al provocar la invasión del carril contrario de manera inesperada para evitar caer en ella, lo que representa también una pésima imagen ante el turismo que nos visita, ya que en la terminal marítima embarcan y desembarcan miles de personas turistas que llegan al puerto a bordo de cruceros. Llama la atención el fuerte ruido que provocan estos fierros sueltos al paso de los vehículos que pisan y machacan constantemente. Es increíble la lentitud con la que se mueve el personal de mantenimiento, ya que a pesar de que el reporte tiene más de una semana, aún no se ha hecho nada para solucionarlo. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.